Gracias por seguir con nosotros. Y en un emotivo acto que se cumplió en Buga, el escritor Gustavo Álvarez García Zaval recibió esta tarde el doctorado honoris causa en literatura que le concedió la Universidad del Valle. Acompañamos al periodista y crítico tulueño durante este reconocimiento. Visiblemente emocionado recibió el escritor tulueño Gustavo Álvarez García Zaval el doctorado honoris causa en literatura que le concedió la Universidad del Valle. Un reconocimiento a la valle caucanidad. Soy el escritor vallecaucano y no he hecho más que defender la valle caucanidad. De esta manera fue recibido por los asistentes y recordó porque decidió que el acto se realizara en Buga y no en su pueblo natal. Porque es la cuna de la valle caucanidad y porque en Tuluá soy satán para el señor alcalde y su gente. Álvarez García Zaval ha publicado 18 obras completas entre las que se encuentran novelas y ensayos. Ha sido gobernador del Valle del Cauca, dos veces alcalde de Tuluá, concejal de Cali, diputado y actualmente se desempeña como comentarista de radio.